Bien amigos, a esta hora de la noche tenemos información con nuestro compañero Adrián Pérez. Él se encuentra en la ciudad de Cajamarca y preste mucha atención porque desde mañana se va a estrenar la película documental Carnaval. Adrián, son las 8 de la noche con 11 minutos. Contigo, por favor, adelante. Adelante. Buenas noches, bienvenido a su teléfono Gabriel. Felicitaciones por este gran trabajo. Tengo entendido que han sido siete años de investigación. ¿Cómo estás Adrián? Me sorprende por el espacio. Bueno, sí, así como lo comentas, esta obra documental es producto de una investigación que empezó en el año 2017, en la cual nosotros dos empezamos a investigar acerca de la Cajamarca. Y bueno, después de mucho tiempo, después de muchos productos que hemos trabajado, yo creo que estamos muy emocionados porque en este momento, de aquí a 10 minutos, vamos a presentar, digamos, tal vez uno de los productos más importantes que hemos trabajado en esta investigación, que es el documental Carnaval, la fiesta entre la carne y el espíritu. Bueno, sobre todo ustedes en esta oportunidad han logrado que varios personajes carnavalescos, tradicionales, entre los señor Juan Cade, también con Guillermo, participen y cuenten las vivencias que ellos pasaron hace cinco años. Sí, bueno, así como lo comentas, la propuesta investigativa, en nuestro proceso investigativo, nosotros hemos conocido a diferentes personajes, y los personajes que aparecen en la película, digamos, son una muestra muy grande de los principales protagonistas del carnaval, que es una pista muy amplia, muy extensa, en la cual se involucran la música, la patrulla, las comparsas, la pintura víctima, la gastronomía, hay muchos ejes narrativos, y bueno, nosotros hemos hecho un trabajo en el cual se muestran estos ejes a través de diversos personajes que viven en la fiesta. ¿Puedes visitar? Sí, sí, todos están invitados para esta canción, que digamos es el arranque premier, la cual es una función exclusiva, principalmente con los personajes, ¿no? Y también compañeras, les cuento que una fuente compañera, José Luis Cosario, todos los directores, ellos han trabajado conjunto para atraer al público casomarquino y en general una película como tal, que tiene mucho que dar a la ciudadanía. Cuéntame, también esta película va a ir a Cujillo, va a ser en Lima también. Sí, la verdad es que el estreno empieza en Cajamarca, nuestros proyectos en el tiempo han tenido un objetivo bastante claro, que es cómo producir cosas para Cajamarca, para salvaguardar el patrimonio material y material que en este caso vive en el carnaño casomarquino, que es bastante rico y bastante interesante también, ¿no? Entonces, la película empieza en Cajamarca, luego va a Lima, tenemos proyecciones en Lima, tenemos proyecciones en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, en Cusco y Puno. Y bueno, inicialmente vamos a compartir la película de forma nacional con el pretensio y los delitos, pero es un poco más allá. Por favor, Trujillo, ¿cuándo llegará? Porque principalmente el único que nos viene solamente es el público trujillante. Claro, a mí, les invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Carnaval Dog, por Instagram, Facebook y en nuestra página web también. Y yo les puedo decir que la tercera semana de marzo, nosotros estaremos en Trujillo, van a haber proyecciones en varios lugares, ¿verdad? Tenemos proyecciones en lugares también, al aire libre. Así que yo les invito a que nos sigan para que estén pendientes de la película, que es una película hecha con bastante corazón, con bastante pasión, y sobre todo de una forma colectiva que es bastante importante para desarrollar este tipo de proyecto. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, la información que tenemos hoy día, es hora de la noche. Le reiteramos que esta película es, gracias a ver, en español, aquí en la ciudad de Cajamérica, es una película documental que tiene una duración de 55 minutos, y son alrededor de 23 personajes principales que narran el carnaval. Desde sus evidencias. También hay archivo de mérito, videos, filmografía, desde hace 50 años, que van a ser expuestos a todo el público asistente. Se nos ha entreguido siempre, como vemos en la información de Campeón. Regresamos a su desempeño.